Hola empresarios, cuando yo comencé el negocio de Angui, vi un video que me llamó mucho la atención de una entrevista, digamos, un video que le grababan a un joven de 28 años en Japón que a esa edad ya había logrado ser embajador corona de este negocio entonces le hacían la pregunta, ¿qué es lo que él había hecho? o ¿qué hacía para construir el negocio con tan grandes resultados? y una de las cosas que él decía es los básicos pero le hacían la pregunta, ¿para ustedes en Japón qué son los básicos? entendiéndose verdad que en los negocios asiáticos es donde están los empresarios con más grandes resultados entonces él les contestaba, para nosotros los básicos es bien simple solamente nos hacemos la pregunta, ¿qué haría Rich y Jay? si ellos lo harían, pues nosotros también lo hacemos así que bueno, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber qué haría Rich y Jay? hay una forma súper práctica y muy gratificante de saberlo y es la lectura tenemos ahorita la tremenda oportunidad de leer los libros de los creadores del negocio de Angui o sea, ¿qué mejor oportunidad para poder saber cómo hacer este negocio, sus principios de construcción, sus valores que leyendo a los creadores del propio negocio miren, aquí tengo Capitalismo Solidario tengo aquí, déjenme les voy a mostrar este se llama Una Vida Emprendedora un libro buenísimo también que en su momento yo lo leí y tenemos este otro libro que se llama Sencillamente Rich que estos libros son importantísimos pues cuando yo vi ese video los conseguí en digital en ese momento los leí y quiero decirles que es fundamental que usted, ya sea que lleve un tiempo o que esté, ¿verdad? comenzando este proyecto lea estos libros cómprelos es la mejor inversión que va a hacer en su mente para tener resultados en este negocio y para entender principios básicos de éxito para todo en la vida así que si usted quiere hacer este negocio a grandes niveles léase estos libros haga la inversión ¿verdad? que es la mejor inversión que va a hacer usted para sí mismo les saluda Fares Arias desde Tegucigalpa próximo Esmeralda del negocio de Angui en América Latina y orgullosamente también en la organización Visionario de Libertad nos veremos en las playas del mundo